Recordemos que estuvimos cerrados en agosto, todo agosto. Septiembre fue muy lento, la vuelta muy lenta. Pero en octubre ya se empezó a ver las ansias de la gente por hacer alguna actividad. La verdad que se notó. Siéndote totalmente sincero, trabajamos muy bien en octubre, pero también con mucha expectativa futuro. Porque es la primera vez que tuvimos muchas consultas de familias por equipos completos de camping, de carpa. Pero el nivel de concreción fue bastante bajo en relación a la cantidad de consultas. Porque todo el mundo esperando, bueno, cuando nos permitan acampar, volvemos. Hubo mucha consulta. Así que, bueno, la gente está como esperando esto del permiso de poder acampar. El equipamiento en general, el básico es carpas, bolsas de dormir, colchones inflables. Ya gente más grande busca catres, por ejemplo, con algunas carpas más amplias. Y después todo lo típico, los anafes, los tubitos de gas. Los termos es el típico equipamiento que uno quiere hacerlo bien, porque ya son incluso compras de por vida. Como la carpa, ¿no? Como la carpa, exactamente. Entonces hay como una entrega, digamos, hacia disfrutar del aire libre. Pero saben que están buscando hacer la menor inversión posible. Hay familias, 3, 4 personas que van a salir por primera vez. Nos sorprendió mucho. Es mucha gente que nunca salió. Nunca. Nunca. Entonces ofrecemos el equipamiento, pero también el asesoramiento. Nosotros ofrecemos el servicio de alquiler. Es una buena opción. Ya lo habíamos hecho en las últimas dos temporadas. Básicamente era eventual la gente que no tenía equipamiento. Pero hoy por hoy se convirtió en algo que sí, que ha surgido consulta. Y alquiló, digamos, el equipamiento por un fin de semana. Por un fin de semana, exactamente. El mínimo es de un viernes hasta un domingo. Se entrega, generalmente se devuelve el lunes. Pero se alquila, esos son dos días de alquiler. Retirando un viernes y devolviendo un lunes son dos días de alquiler. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.